Logramos papá, te banearon la concha de tu madre Sabes que te quiero un montón, sabes que siempre bancando en las malas de que roleamos ahí Y que teníamos a nuestro gran amigo Manu TN1 Un besito ahí para los pibes, para los que siempre bancaban Y para los que... Es un tarado Como lo damos A ver amigo, me entendí que vos se grabó pero vos, pero es un tarado Pero a ver que a vos me rayó O sea, con su contacto es un modador yankee de Twitch Amigo, el vagito le da por Discord en inglés A mí antes lo que se la vio a vos es un capo, vos lo amo No que la mames Nada, los quiero un montón, sabes que te quiero Y también que nada, ahora no te mandes cagada Tenés cuidado cuando hagas cierre la calle y todas esas cosas Porque te hacen el helicóptero para la garlompa y no queremos Yo no quiero eso, así que cuidadito Acá yo ya estoy feliz Yo ya estoy feliz, te prometí que te voy a dar las 500 subs No sé si en este streaming Pero el próximo Aguero dijo que me iba a regalar 500 subs por cada BAM Y tengo 6 O sea 3000 BAMs, 3000 subs 3000 subs Taramos un huevo en responder Acumular tantos BAMs es malo, sí, muy malo Pero te voy a dar 500 subs Pero es que eso, eso, eso puso O sea, él prometió que por cada BAM Iban a hacer 100 subs Pero después Cuando me desvalieron dijo Saben que en vez de 100 van a hacer 500 Sí, bueno gente, ya haremos Igual No hace falta que lo cumpla Pero si quiere No es que te estoy cagando Y no es para viajes a Mar del Plata Nada Ya no soy mamufa Te veo feliz Estás feliz Y ahora estás más feliz que nunca Porque te van a ir Así que pa A festejar A festejar Un día te llevo un Don Periñón Y lo abrimos hoy en stream Para festejar también Y festejamos pa Corta Pa Te quiero amigo Yo